Pero a vos que te gusta mirar estos edificios antiguos y lo bien preservado, conservado que está y la historia que tiene, te invito a que te quedes hasta el final del video y vamos a conocer la historia de este lugar con respecto a la batalla de Cepeda. Vamos a ir a conocer el campo, donde se originó la primera y segunda batalla, vamos a ver después cuál de ellas fue y también la historia de este pueblo, que se encuentra todo aquí, dentro del museo. Así que te invito a que te quedes. Este salón que ustedes están viendo acá es un salón que hoy se conserva, me dijeron, muy lindo por dentro, vamos a ver si después lo podemos conocer. Para eventos, se dedica a eventos hoy, pero también preserva la imagen o lo que fue en el tiempo en que el ferrocarril era un auge. El museo fue inaugurado el 28 de marzo del 2015 en la localidad de Mariano Benítez, en cuyos campos tuvieron lugar las dos batallas de Cepeda. Un lugar donde estuvo la casa de Ramos Generales y esto que están viendo ahí es donde estaba la estación de expendio de combustible. Como ven ahí, ingresado el combustible, ya no se encuentran más, qué lástima, el expendedor. Miren los pisos originales de la época, como siempre lo muestro, como el edificio. Miren lo bien conservado que está. Esto se encuentra aquí en Benítez, en el partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Y esto fue una firma muy importante en su época. Esta casa perteneció a la familia Villanueva, que no soy yo, recuerden que mi apellido es Villanueva. Habrá sido pariente mío. Y miren, con los bancos originales, cómo conservan la historia. Y como lo decía el cartel, fue que esta familia la donó, donó todo este inmueble, para que hoy se encuentre el museo de la batalla de Cepeda. Vamos a conocer la historia, vamos a estar con uno de los chicos encargados de este lugar, y que nos va a contar bien de qué se trata. Te doy la bienvenida al canal, soy Sefer Villanueva. Esta es la segunda parte, abajo te voy a dejar el link. Si querés ver la primera parte, el cómo llegamos acá. Acá, en este edificio funcionaba el antiguo almacén de ramos generales de Villanueva Hermano, donado por la familia al municipio. Las campañas arqueológicas, junto con el aporte de los pobladores, fueron fundamentales para construir la colección que se encuentra hoy aquí, en este edificio, en este museo, que tenés que venir a visitar. Bueno, nos encontramos dentro del museo, aquí en Mariano Benítez, lugar que tienen que venir a visitar, en el reflejo de la luz. Pero nos encontramos con muchas cosas testigos que han encontrado aquí de la batalla de Cepeda. Y bueno, después está ambientado parte de lo que era el almacén de ramos generales. Como podemos ver, acá está toda la carpintería original. O sea, el diseño museográfico se adaptó un poco al espacio para que se pudiese seguir interpretando lo que es este espacio, este gran salón, como eran los salones de los almacenes de ramos generales. Un gran salón con mucha mercadería y muy variada. Tenemos que pensar en el contexto en que funcionaban, que los caminos eran otros, había que una cuestión de aislamiento. Y había otro número de población, ¿no? Y la idea era poder conseguir acá la mayor parte de las cosas. Los artículos que ustedes tienen acá son los originales, en este caso las chirlas de obús de la batalla, allá del mismo campo de batalla, mejor dicho. Sí. Lo que se exige acá principalmente corresponde a la segunda batalla de Cepeda, la de 1859. Y por un lado es material que ha ido encontrando la gente a lo largo del tiempo. Son todos campos que se han ido trabajando, primero con el arado, después con el disco. Mucha gente fue guardando lo que encontró. Y ya desde 2011 estamos trabajando con un equipo de investigación arqueológica, justamente donde fue la segunda batalla de Cepeda. ¿En qué lugar fue? Fue a 5 kilómetros de acá del pueblo, sobre el arroyo Cepeda, que es el que le da nombre a los dos enfrentamientos. Y bueno, fue una superficie muy grande porque hay que pensar que en esa batalla participaron alrededor de 20.000 efectivos y además no estaban de forma estática. Por eso justamente este tipo de trabajo se enmarca en lo que es la arqueología de conflicto o arqueología de campos de batallas, que justamente lo que tiene es esto. No es como, por ejemplo, un alero o una cueva en el que es un lugar más definido, sino que acá es un campo enorme, son muchas hectáreas, de hecho incluye más de un campo, más de un propietario, donde las tropas sigan moviendo. Entonces lo que se hace es trabajar de forma un poco más proyectada y no tanto de manera estratigráfica. Lo que van a ver las vitrinas acá es que cada objeto tiene una etiqueta con distinta información. Lo que nos permite esto, sobre todo después de tantos años de trabajo, es poder empezar con esa información a rearmar cómo estaban ubicados. Por ejemplo, si las municiones de cañón aparecen en un sector, bueno, eso nos permite inferir, y los detonadores de los cañones en otro, nos permite inferir dónde estaban los cañones ubicados, hacia dónde disparaban. Por eso es importante que el trabajo se pueda hacer de forma científica, en el que participa gente de la comunidad, como decía, trabajamos siempre los dueños de los campos, ha venido gente que estaba interesada a trabajar con nosotros en las campañas. La idea no es cerrar el trabajo a poca gente, ni remitirlo solo a los profesionales, sino que se puede hacer de manera ordenada y con metodología, para no perder la información, que es como si cuando viene alguien y se lleva algo, es como arrancarle la hoja a un libro que ya no la recuperamos más, al no registrar dónde apareció y demás, y obviamente se pierde el objeto. Que si bien el equipo de investigación está formado por gente, somos de distintos lugares, inclusive de San Nicolás, de La Plata, de Buenos Aires y Rosario, todo el material queda acá en Mariano Benítez. Bien. La idea es que esto es patrimonio local, entonces que se pueda ver acá. Quienes quieran verlo pueden venir hasta acá, obviamente que siempre hacemos tareas de difusión, ahora tenemos pronto un congreso en Olavarría, de arqueología de la región pampeana, ahí vamos a ir, hemos ido a distintos eventos científicos, y también a través de canales, hay un programa de Canal Encuentro, donde se puede ver un poco más esto que charlamos. Vamos a dejar el link abajo para que lo vea, es justamente lo que está hablando él ahora. Che, solamente se peda o se dedican a todas las batallas históricas ustedes? Mirá, En su búsqueda, ¿no? Sí, estamos contactados con distintos equipos de investigación, y muchos de nosotros formamos parte de algunos de esos equipos, por ejemplo, en la localidad de Rueda, donde fue la batalla de Pagón, y bueno, muchos de nosotros estamos también, bueno, está en vuelta de olivado, están trabajando hace muchos años, el equipo de Mariano Ramos, y bueno, nos vamos comunicando entre nosotros, porque justamente, esto de la arqueología de campos de batallas, es un tipo de arqueología que no se desarrolla, tanto en Argentina, inclusive en Latinoamérica, entonces somos poquitos grupos, y tratamos de trabajar de forma conjunta. Y un laburo bastante, y lleva tiempo. Sí, 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 es un trabajo de años, sobre todo en batallas de la envergadura de la que estamos hablando, que bueno, realmente son extensiones enormes para abarcar. Estamos trabajando en un proyecto en Mariano Benítez, como poblado histórico, bueno, ya cuando vengan se van a dar cuenta, es un pueblo muy chiquito, somos alrededor de 100 habitantes, pero sobre todo lo que se puede ver en Mariano Benítez, es cómo eran los pueblos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, acá se conservan muchos de los rasgos característicos del pueblo en sus inicios, edificios, el trazado fue diseñado por Reinaldo Estanque, que era el jefe de la oficina técnica en Pergamino, que era mazón, entonces el pueblo tiene dos diagonales, otro detalle interesante, por ejemplo, es que la plaza todavía conserva el cerco vivo, con los molinetes, entonces ya casi no quedan de esas plazas con ese tipo de cercos, que era para que no entren los animales, entonces la propuesta de Benítez tiene que ver con esto, con poder venir a ver distintos elementos de la historia, pero que acá siguen vivo, el recorrido plantea que el punto inicial es el museo, pero podemos ver distintas cosas, distintas propuestas, en estos senderos que decíamos, como vinculado a la flora y a la fauna, a la gastronomía, se puede visitar la panadería que ya tiene 100 años, el vivero, es una propuesta de todo un día, y es un poco un planteo similar al de los museos, o a los museos comunitarios, que tienen que ver con la participación de la gente en el proyecto, en el rescate del patrimonio, y con poder hablar con la gente en cada uno de estos lugares históricos, o de otra índole. Muchas gracias. No, por favor, los esperamos, sábado, domingos y feriados, de 16 horas a 19, se puede visitar el museo, y bueno, y varios de estos lugares que les decíamos, seguro van a poder comer algo rico, y conocer otras historias. Muchas gracias. Todo pueblo se gesta alrededor de una iglesia como del ferrocarril, que ya lo vimos. Miren qué bonita la iglesia aquí, en Benítez, y lo bien conservada que se encuentra, y está abierta. Capilla Nuestra Señora del Carmen, son las plaquetas en aniversario, en gratitud, del pueblo de Mario Benítez. Mariano, perdón, Mariano Benítez. De hecho, esta capilla fue inaugurada el 29 de abril de 1923. No pertenecía al clero, sino que a los primitivos dueños de la albógena. La familia García, quien en honor a la esposa del Carmen, hizo traer dicha virgen desde España en 1919. Es de estilo neocolonial, con algunas remilicencias de otros estilos, como por ejemplo la cúpula de la torre, con estilo nórdico. La campana fue fundida en Francia, y las imágenes son de Europa. Así que vamos a entrar a conocerla original, y miren qué hermoso parque que tiene. No sabe la paz, la tranquilidad, que se siente en este lugar. Hermoso el estilo que tiene, lo bonita que está esta iglesia. Y acá en el mástil, Mariano Benito. Vamos a conocer su plaza central. Que es muy bonito. Ahí en el mástil dice patria. Pero miren qué bien conservada que está. Qué linda imagen que se ve. Tal cual lo ven en las imágenes, es así, ¿eh? Qué hermosa es su plaza central. Allá lo que están viendo. El edificio comunal, con las cotorras que nos acompañan en todos los viajes. Qué hermosos lugares. Y bueno, acá tienen la escuela. Sí, es muy grande, la escuela rural de aquí, de Mariano Benito. En 1882, el partido de Pergamino, había quedado trazado por varias líneas férreas del ferrocarril. que representarían el nuevo panorama de poblamiento de esta zona, como así también de todas las zonas de alrededor. Así que quedate ahí. Vamos a comenzar. Tremendo lugar histórico. Este es el Arroyo Cepeda. Con este camino que no sé precisar exactamente a dónde va, pero estamos yendo como si fuera hacia la provincia de Santa Fe. Este puente que hay, imagínense, de un lado, de este lado, Santa Fe, de este lado, Buenos Aires. y acá se juntaron las tropas para la batalla. Y bueno, aquí llegamos. Este es el monolito que está en honor a la batalla. Y muchas batallas que se libraron por estos lados. Un recuerdo de la institución tradicionalista Fortín de Pergamino, el 9 de julio de 1870. Así dice en la placa, el Museo de la Batalla de Cepeda, el Fortín Pergamino. Bueno, como ven, todo campo. Ustedes miren, imaginen que en estos campos se han librado batallas importantísimas. aquí, en la provincia de Buenos Aires, al norte, como también al sur de la provincia de Santa Fe. Les recuerdo que este arroyo que está acá es lo que limita a las dos provincias. Música 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 Como ven el arroyo Cepeda, también hay un camping, ahora te lo voy a mostrar, si venís por estos lados, tenés para venir a acampar y creo que hasta para comer, les digo el calorcito que hace ahora bajo el sol, es tremendo, miren que lindo lugar, o sea que si vienen hasta acá a conmemorar la batalla de Cepeda, a conocer, miren, se pueden quedar acá, morfarse un rico asadito, hay parrilleros ahí, tienen que traerse la parrilla, pero miren que lindo camping, no se paga nada, es gratuito y se encuentra aquí junto al monolito en conmemoración a la batalla de Cepeda. Espero les haya gustado el vídeo, ya nos vamos despidiendo, la verdad que considerar a nuestros patriotas y peleándose entre nosotros mismos, unitarios, federales, en estos lugares que imaginate que son inhóspitos. Sinceramente es para admirar, pero bueno, para mirar los lugares y el momento y el contexto. Gracias a todos por estar ahí y bueno, nos veremos en un próximo episodio con otra historia, otra localidad y gracias a todos por los comentarios, gracias a todos por los testimonios y bueno, nos veremos en un próximo vídeo. Chau, chau. 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 A todos suscriptores, amigos, a todos los suscriptores nuevos, a los que ya están, a los antiguos, a todos. Gracias por estar acá. Chau. Chau. pty Itucia en chau.